Jorge, yo quiero aprovechar esa bocanada de sinceridad que usted nos está dando y que nos está hablando de manera muy honesta. Mira, hay un refrán que dice, nadie monta un negocio para quebrarse. Y usted parecía tener muy claro que tal vez esto no iba a tener un buen fin. Ayúdenme a entender, ¿a usted le sorprende que se hayan dado esas violaciones? ¿Usted había previsto que podía tener un fin desafortunado de esas negociaciones? Porque ya tenemos disidencias de todas las clases. Sí, pero fíjese usted, yo me gusta la frase suya. Yo tengo otra a propósito de eso. Nadie vende un buen negocio. Pero el punto de fondo es que usted, cuando mira hacia atrás, tiene que reconocer que el sector que yo represento políticamente fue injustamente cuestionado y rotulado como enemigo de la paz. Qué colombiano que viva en el más riguroso cumplimiento de la ley y tratando de agregarle valor a la sociedad en todos los aspectos profesionales, personales, familiares, puede ser enemigo de la paz. Sin embargo, nos rotularon así. Y lograron avanzar en el acuerdo de La Habana con la Farc. Que terminó supuestamente en un plebiscito que perdieron. Y a través de una proposición engañosa, rompiendo las reglas de juego de la democracia colombiana, impusieron un acuerdo. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿ese fue un buen acuerdo? Yo creo que no. Ahora, ¿qué es lo malo de ese acuerdo? Que haya habido impunidad, como en efecto lo hay con la Farc. A mí me parece que es un mal ejemplo. ¿Pero eso lo grave? No, yo creo que hay otras cosas mucho más graves que las corules que le dieron en el Congreso. Por ejemplo, de 42.000 hectáreas de coca que habían en el año 10, 12, estamos en 320.000 hectáreas de coca. ¿Cuántos grupos criminales en Medellín hoy en día están en el negocio de la distribución de droga? Mire usted los esfuerzos que me imagino estar haciendo otra vez el alcalde Fico, que lo hizo la vez pasada y que me imagino que tendrá que volverlo otra vez a hacer después del muy mal gobierno del anterior alcalde. Entonces, claro, nadie deja un buen negocio o usted cree que el negocio del narcotráfico es un mal negocio. Pues no lo ha sido los últimos 30 años o 40 años. Yo no tengo que decirle a la gente de Antioquia y mucho menos de Medellín lo que le ha tocado sufrir a esa sociedad como consecuencia del narcotráfico y del microtráfico. Ustedes son los primeros damnificados de esa dinámica terrible desde los años 80. Entonces volvimos otra vez a lo mismo.